Un, dos, tres, va No te curas, no te curas No te curas, no te curas No te curas, no te curas Baja basura, esa es la cura Baja basura, baja basura Baja basura, esa es la cura Hoy te disculpó de Satanás Canto así vive como un animal Bautiza la varela con la sangre Y déjalo divertido corazón Arróbate, cálmate ante el tiempo Con tu maldita fe Baja basura, baja basura Esa es la cura Baja basura, baja basura Baja basura, baja basura Esa es la cura Lo tengo en ti En tu fuerza se dio En tu rebaño Tengo un reto No quedo en tus mentiras Para ti todo es pecado Y el único excomulado Y el único excomulado Eres tú Baja basura, baja basura, baja basura Esa es la cura Cura Baja basura, baja basura, baja basura Esa es la cura No quiero que me digas No quiero tu reino No quiero tus mentiras No me cago en tu palabra Y sinero tu biblia No soy nazi ni alcaela Pero te voy a exterminar ¡Más cada cura, más cada cura! ¡Esta es la cura! ¡Cura! ¡Esta es la cura, cura! ¡Esta es la cura, cura! ¡Esta es la cura, cura! ¡Esta es la cura! ¡Esta es la cura, cura!